Se llama Mi Verdad Yo creía que mi vida todo el tiempo seguiría siendo igual Y ella misma me ha enseñado golpe a golpe, me ha forjado es la verdad Y ahora entiendo bien las cosas, me deleito con las rosas, con el mar Y que soy también lo que tanto he pensado y el secreto es al pensar Y alcanzado hoy el sentido de que el todo soy yo mismo es libertad Deje atrás tantas mentiras, mis caretas divididas ya no están He cambiado tanto, tanto que es verdad porque les canto realidad Y es por eso que ahora canto, les regalo, mi regalo es mi verdad De soñar mi fantasía es sin recato, ni medidas es libertad La verdad de la existencia, vaya que es lo que ocurrense a mi soñar Son mis sueños el motivo por el cual me encuentro vivo en realidad Y es si yo no los tuviera, mi vida entera sería puro llorar Yo creía que la forma en que vivía era de lo más normal Sin embargo amanecido y también he comprendido la verdad Que en mis rugas se debían a mi ignorancia y a mi forma de pensar Y que siempre he sido ese gran tesoro que buscaba yo encontrar Y es por eso que ahora entiendo todo un juego que hoy no veo tan natural Y el problema siempre empieza cuando el hombre todo lo quiere cambiar Olvidando que tan solo es una parte y que aquel siempre estará Y que yo soy el producto de aquel sueño que tuvieron mis papás De soñar mi fantasía es sin recato, ni medidas es libertad La verdad de la existencia, vaya que es lo que ocurrense a mi soñar Son mis sueños el motivo por el cual me encuentro vivo en realidad Y es si yo no los tuviera, mi vida entera sería puro llorar Música 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 Gracias por ver el video.